Después de un largo y complicado viaje y con casi 20 toneladas de peso, el camión del reparto de paja llega a su destino. Se avecina una larga jornada de trabajo para Rosane y Javier. Hola Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la cosa? Hola, buenos días. ¿Qué tal va eso? Bien, hombre. Buenos días. ¿Qué pasa? ¿Cómo va eso? Pues nada, aquí que hemos llegado ya al final. Ha sido un viajillo un poco largo, pero ya por lo menos estamos aquí. Este camión trae aproximadamente unos 20 toneladas, 20.000 kilos. Si tuviéramos todas las vacas que las echáramos paja, porque esto nos duraría un mes, ¿sabes? Escaso. Lo que pasa es que tenemos más de la mitad de las vacas que las tenemos comiendo del campo, ¿sabes? Quítase de ahí. Un camión de estos, un año como este, depende, pero te puede costar 1.500 euros, 1.800 euros. Está muy caro, está el doble, ¿sabes? Está carísimo. El año pasado, pues a lo mejor un camión de estos te valía 800 euros o 900 euros. Y este hombre todavía que nosotros se la compramos, pues es un hombre que atrae bien de precio y trae una buena paja, ¿sabes? Se la comen muy bien las vacas. Pues lo vamos a apilar aquí, ¿sabes? Ah, aquí. Vamos a hacer aquí una pila y la vamos a hacer partida para que las lonas me dé... Sí, para poderla tapar para el tema de la... Ya la voy bajando yo poco a poco, ¿sabes? Con el tractor y el remolque mío. Vale, pues nada, ya nada más que cargar y dar para atrás y... Empezamos por aquí atrás y de atrás para adelante, ¿no? Sí, por atrás. Entonces vamos a poner el tractor, ¿no? Sí, pues entonces vamos a poner el tractor. Venga. Rosane observa la pericia de Javier a los mandos del tractor. Parece decidida a entrar en acción. Bueno, yo voy a coger aquí detrás, ¿vale? Sí, tú ya empiezas de ahí para atrás. Vale. Y ya vas colocando ahí de cuatro en cuatro. ¿Votras cargar aquí una y una? Sí, sí, de una y una. Porque de dos o dos o tres, ¿vale? ¿Algún consejo para dar...? Nada, que tengas muchas ganas. Según la coge, la baja y el truco para abajo. Vale. Cuando uno se dedica a ese oficio, tiene que saber de todo un poco, ¿sabes? Entonces yo siempre soy una persona que me gusta. No tengo... Alias, tengo muchas ganas de aprender de todo. Hasta porque necesito saberlo, porque mi marido viaja y si no sé hacerlo, viene el camión, ¿quién va a descargar? Lo más complicado para mí no es sacar la paja de aquí, y sin colocarla allí. Porque allí tienes que colocar con mucho cuidado, porque aquí ellas están todas colocadinhas ya. Allí tú tienes que colocarlas. ¿Qué tal, Rosane? ¿Cómo ha ido? Bueno, ha ido bien, descargar, pero claro, camión de tan grande porte, así, con tanta paja, primera, segunda vez que estoy haciendo. Descargo del remolque nuestro y allí en la nave pongo también en los comederos de las vacas, pero descargar camión así es la segunda vez, pero despacito estoy aprendiendo. Bueno, Jesús, al final te has hecho con él, ya, a lo largo de la mañana. Exactamente. Bueno, saca el albarán, si es posible. Te doy el albarán para irnos. Bueno, acabamos la tarea ahí. Ahora estoy contenta porque a pesar de las horas que tardamos para descargar, pero ya está todo hecho. Terminamos. Fin de una larga jornada. Rosane se marcha abriendo paso al camión en su camino de vuelta. Rosane se marcha abriendo paso al camión en su camino de vuelta.